Bienvenidos a un programa más de Inición y Repuestos Aquaroni. Hoy continuamos con el tema del diagnóstico de los vehículos. En el programa anterior veíamos la parte de la gasolina, la presión y todo. Recordemos que el fabricante nos da una presión. Es la presión de servicio, la presión máxima, cuando aceleramos a fondo, cuánto debe subir esa presión. Y la presión remanente, que es la que debe permanecer en el sistema unos 15-20 minutos de la presión que debe permanecer en el sistema. Si esas presiones están bien, los filtros están limpios, entonces seguimos con el diagnóstico. Entonces ahora pasamos a la parte eléctrica, a la parte de carga. Del vehículo. Vamos a revisar la batería. La batería es bien, bien importante revisarla. Porque eso nos puede, una batería que no funcione, que ya no esté bien, nos puede traer problemas en toda la parte electrónica. Recuerdo un carro que diagnosticamos también, el sensor de oxígeno después del catalizador, el que mide el funcionamiento del catalizador, estaba código de falla. Como ese es un sensor, eso es un código, o es un problema que afecta directamente con las emisiones. Recordemos que la luz de check se va a quedar encendida todo el tiempo cuando el fallo afecta directamente las emisiones del carro. O sea, el carro está contaminando, por eso la luz de check se queda encendida. Entonces, se le puso el escáner, vinieron, ah, es el sensor de oxígeno. Entonces, el sensor era muy caro, compraron un sensor usado, pusieron el sensor usado, arrancaron el carro, borraron códigos, arrancaron, inmediatamente salió el código de nuevo. Ah, como era sensor usado, entonces sí, no hay para dónde, hay que comprar sensor nuevo. Vinieron, compraron el sensor nuevo y el problema seguía. Entonces, empezamos a revisar el carro, empezamos a ver y el problema estaba en que la persona, al dueño del carro, le gustaba mucho la música. Pero el problema no es que le gustara la música, el problema fue que puso un amplificador, puso una planta y unas grandes bocinas. Y todo esto sacó corriente de la batería, hizo sus conexiones. Entonces, cuando empezamos a hacer mediciones, nos dimos cuenta de esto. Desconectamos los cables que ellos sacaron, que por cierto era un cable paralelo, calibre 12 me recuerdo. Lo desconectamos, arrancamos el carro, se apagó la luz, borramos códigos, tuvimos encendido, hicimos una vuelta y ya no encendió. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, si nos damos cuenta, el problema fue ponerle más carga al sistema. Y al ponerle más carga, probablemente el alternador ya no se daba abasto y provocaba otros fallos. Entonces, era un problema sencillo. Muy sencillo, no era de venir y cambiar piezas. Porque no es eso lo correcto. Me da el código, ah, sensor de oxígeno, ah, sensor de temperatura, voy y cambio la pieza. No, tenemos que verificar que todo esté bien. Entonces, como les digo, poco a poco, medimos el voltaje de la batería. Sabemos que una batería debe estar más o menos, en lo mínimo, en 12.4 voltios. De 12.4, 12.6, ahí está bien la batería. Le damos starter y medimos la caída de tensión. Si la caída es mucho, abajo de 9.5 voltios, ya la batería no está bien. Dejamos el carro, lo encendemos, apagamos y vemos al momento de apagar cuánto voltaje tiene la batería. Después de dos horas, llegamos y sin arrancar, medimos el voltaje. Si la variación de voltaje es mucha, ya la batería no sirve. Puede ser que dé para dar starter y el carro arranque. Pero esas fluctuaciones, esos bajones de voltaje, también pueden afectar el sistema electrónico del carro. Entonces, debemos reemplazar la batería. Tenemos que hacerle varias pruebas al alternador. De pruebas al alternador no vamos a hablar mucho porque tenemos programas anteriores donde hicimos varias pruebas para ver caídas de tensión y varias cosas que hicimos con el alternador. Esos programas los pueden ver acá en nuestro canal, pero son pasos que vamos dando para poder diagnosticar correctamente. Gracias por acompañarnos en un programa más. No olviden, como siempre, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like al video y estar pendiente del siguiente programa porque ahí seguiremos con este tema. Esto fue Ignición. ¡Gracias!